Hoy es el 4 de abril del año 2011, después de haber hecho todos los cimientos, las columnas de cimiento, estamos echando la primera colada de cemento, es una cosa muy normal una construcción, pero ya significa que el edificio comienza a crecer y se va para arriba. Quiero agradecerle mucho a Dios y mucho a todos los que han hecho posible este proyecto de todas las maneras posibles, con su ayuda material, con su trabajo provincial, con sus voluntarios, a todo el mundo les agradezco mucho y les pido una oración para que podamos continuar y llevarlo hasta el final.